La pobreza no la tienes en el bolsillo, la tienes en la cabeza. No la tengo en la cabeza, dime cuándo y dónde. Buscándose el dinero que a veces se te esconde, estoy en la casa al conde, el objetivo, el nombre. Las jacas van portadas de la Forbes. Portadas de la Forbes voy dejando pistas, que me sigan, que me sigan por la calle, no insistas. Ten cuidado que la pobreza va con la persona, no va con las cifras. No va con las cifras ni con ninguno, eres pobre como acá, no es como el polen que fumo. Viendo que en dos segundos resumo que eres un rapero que como tú ya ninguno. Como yo ninguno, no presumo de pobreza, tampoco presumo de riqueza, tengo en la cabeza. No presumo de pobreza, tiene que joder y ser muy pobre, no hago un tema como Duque Noque. Como Duque Noque, que loque con tus cartas, si te laves las manos y no sabes ni usarlas. Primo frijo que vigila tu espalda, lo que marca no es lo que tiene sino lo que falta. No sé usar las manos de momento, el que no es pobre de riqueza sabe usar todo el cuerpo. Pero el que tiene la riqueza consigo, el que tiene la riqueza y la lleva adentro. No la lleva adentro pero primo, si la riqueza mente yo ya tengo un palacio construido. Así que mejor date ya por vencido, no gasto miles ni tampoco farro de tiro. Tienes un palacio como los políticos buenos, buenos los que dicen que son buenos y se creen buenos. Pero son esos políticos que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. El pobre eres tú que no tenías enterezas y que llevas en primaria teniendo poca destreza. Bullineo por chavales de moraleja que te hacían pasilloja para entrar entre collejas. No, me van a pegar y si se acerca a uno yo se lo puedo explicar. Porque puedo tener mucha pobreza pero tengo bastante riqueza y moral. Pero sabes lo que me parecen gilipolleces, el tema pobreza ha dicho pobreza diez veces. Esos cómodos de alguien que no crece, por mencionar algo más no vas a hacer que...